El día que yo me case ha de ser a gusto mío El día que yo me case ha de ser a gusto mío Has de salir al balcón al tiempo de hacer yo El día que yo me case ha de ser a gusto mío El día que yo me case ha de ser a gusto mío Has de salir al balcón solo por hacerme ¡Vuelto de hambre y sin frenar! y ciritiando del frio muerto de hambre y sin cenar y ciritiando del frio estoy pasando y pasando solo por hacerme un ción, 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 pa' tío pa' tío, ción, ción, pa' tío pa' la, pa' la, pa' la, pa' la ¡Suegra! ¡Desea! 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 ¡Dese